Hola, buenas tardes. Desde Málaga, saludos a Diana Wechler, a Volus Fajarpa, a Aníbal Jozami, a Isabel Harley, a Alex Martín, a Juan Francisco Rueda y, por supuesto, a Eugenio Garmona, quien coordina para la térmica este proyecto apasionante que es la incorporación de la térmica al circuito Bienal Sur. Para nosotros es un paso más hacia la consolidación internacional de la térmica, que es uno de los objetivos más inmediatos que tiene este Centro de Cultura Contemporánea, un hito en nuestra corta historia y del que estamos sumamente orgullosos. Sí me gustaría dar paso a Eugenio, que va a conducir la charla-debate esta tarde sobre la actividad inmediata que tendremos en el mes de julio, con Volus Fajarpa y con Diana y con, por supuesto, Aníbal, y todo el tejido artístico contemporáneo de Málaga, que para nosotros también es sumamente importante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias a nuestros invitados, especialmente a Volus Fajarpa. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un auténtico privilegio contar con tu presencia y la posibilidad de ver en Málaga tu obra está causando una expectación casi sin precedentes y nos alegra mucho. Querida Diana, te saludo una vez más hoy porque estamos siempre en contacto y, en fin, espero que la tarde funcione bien y que podamos transmitir a todos qué significa Bienal Sur y qué significa este encuentro entre la térmica y Bienal Sur. En principio creo que lo que es de obligado cumplimiento por varias razones es que don Aníbal, José Ami, tome la palabra, nos salude y luego se marche porque tenemos que agradecerle que haya venido especialmente a estar en Málaga con nosotros para presentar este encuentro entre la Bienal Sur y la térmica, teniendo una agenda que incluso castigada por el COVID y las circunstancias dificultosas del transporte público, sin embargo él ha querido estar para ratificar un encuentro que yo creo que va a tener mucho futuro y que va a ser transformador. Aníbal, cuando quieras. Tienes que coger otro micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Antonio, Isabel, Alex. Bueno, realmente, seguramente cuando... Ay, no la saludé oficialmente a Boluspan y a Diana, como están. Cuando Diana hable va a tener oportunidad de enriquecerlas lo que yo pueda contarles a ustedes sobre Bienal Sur. Ella es, junto conmigo, la co-creadora de este proyecto. Un proyecto que surgió en una universidad pública argentina con todo lo que eso significa. No solo significa que es un proyecto que lo hacemos con mucho sacrificio porque tenemos muy pocos fondos para hacerlo, sino que fundamentalmente significa que podemos tener la neutralidad desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista político propio de una institución pública. Eso es lo que nos ha permitido poder desarrollar Bienal Sur de la manera en que la desarrollamos. Como ustedes saben, Bienal Sur es un proyecto artístico, o era un proyecto artístico, ahora es una realidad, asentada en más de 20 países de 5 continentes, en más de 45 ciudades y en continuo crecimiento. Representó desde su inicio el intento de participar en el mundo del arte contemporáneo y en el mundo de la cultura desde una manera distinta, planteándonos el alejamiento de todo tipo de cuestiones políticas o comerciales. Sin embargo, somos una Bienal profundamente política porque nos ocupamos de la gente, pero sin ningún condicionamiento ni ningún partidismo en especial. Como siempre decimos, nos planteamos estar en todos lados, pero no hacerlo imponiendo nada ni dictando cátedra, sino que llegamos a cada lugar con una frase que siempre la robo a Diana, que es con la humildad del migrante. Es decir, que vamos a cada lugar para aprender, para tomar lo mejor que podamos encontrar ahí, sin ánimo de imponer nada, sin ánimo de dictar, de establecer conceptos, sino con el ánimo totalmente abierto, dispuestos a aprender y dispuestos a lograr que el mundo del arte y de la cultura pueda abandonar ese excesivo comercialismo que tiene, esa cuota de glamour y de moda que lo ha deformado y que los verdaderos artistas puedan encontrar el lugar que tienen que encontrar en el mundo en su totalidad, independientemente de cuál se hace origen o su lugar de residencia, sin los condicionamientos que en otros proyectos bienales existen, en que cuando vamos a visitar esas bienales que hay en distintas partes del mundo, vemos cómo están teñidas por la influencia de tal o cual galería que impone a sus artistas, independientemente de cuál sea realmente la calidad de ellos o independientemente de cómo congenien con la temática que tiene esa bienal. Como decía, Diana va a poder contarles más cosas, así que la voy a dejar, o le voy a dejar la responsabilidad que cuando sea el momento de que su participación tenga la doble responsabilidad de hablar como curadora del proyecto que se va a exhibir en Málaga y al mismo tiempo como directora de la Bienal. Creo que solo me queda agradecerle a Salomón Castiel por toda la buena voluntad que ha puesto para que Bienal Sur se pueda tener a Málaga como una sede realmente significativa, a Eugenio Carmona, que es nuestro viejo amigo malagueño, con el cual hemos hecho muchas cosas. Yo decía en la rueda anterior de prensa que no era una frase hecha decir que me sentía como en casa en Málaga porque ya hemos hecho, llevado adelante otros proyectos culturales en Málaga y realmente siempre pensábamos que no solo por la forma en que fuimos tratados, sino también por lo que significa Málaga desde el punto de vista de la cultura con todas las características propias de Andalucía en ese sentido que es una tierra de encuentro y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros nos planteamos hacer o con los ideales políticos que están imbricados en la Bienal que tienden justamente al encuentro entre las gentes, entre las civilizaciones y entre las ideologías. Así que los dejo trabajar tranquilos, los dejo de parte de Bienal Sur, están en las muy buenas manos de Diana y van a tener la oportunidad de hablar con una de las artistas más notables que tiene en este momento Latinoamérica que es Voluspa Jarpa. Así que de vuelta a Eugenio Salomón, muchas gracias por todo y a ustedes muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta mesa. Bueno, y pido disculpas a todos, pero me tengo que ir para no perder el avión. Gracias. Muchas gracias Aníbal. Juana, si te parece, mientras Aníbal se marcha y con la tristeza de verle partir, pero con la seguridad de que nos volveremos a encontrar en julio en la inauguración de la exposición, vamos a ver unas imágenes sobre Bienal Sur. Bienal Sur es algo que ha nacido para quedarse. Es horizontal, trabaja en redes. Es totalmente innovadora. Que es capaz de unir. Múltiples sentidos, nuevas lecturas. Bienal Sur. Bienal Sur. Bienal Sur es el lugar donde el arte le habla al mundo entero. Bienal Sur. Bien, proseguimos. Y quiero deciros que esta tarde están con nosotros tres personas conocidas en el contexto de la cultura malagueña y nacional incluso, y que han tenido la gentileza de compartir con nosotros la presencia de Voluspa y de Diana para intervenir en un diálogo que espero que sea fructífero. Tenemos a Alex Martín Roth, que hace su tesis doctoral sobre problemáticas del cuerpo relacionadas con planteamientos que tienen que ver con la teoría queer y con la teoría de los afectos. Es, además, un curador independiente y un teórico del arte realmente penetrante, en lo que hemos podido leer de él hasta ahora. Isabel Hurley es una galerista, una galerista de cultura, podríamos decir. Sus proyectos son siempre arriesgados. Ella visita ferias internacionales alternativas, pero al mismo tiempo tiene siempre el arrojo de apoyar a creadores que no tienen fácil su comunicación con el público. Y la pervivencia de su galería en Málaga es para nosotros una suerte. Y a Juan Francisco Rueda, que es conocido como crítico de ABC Cultural, pero también como, por ser autor de proyectos transformadores de lugares a través del arte como Genal Guacil, y al mismo tiempo ejerce de profesor universitario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Diana, el proyecto de Bienal Sur para 2021 se llamaba Imaginar futuros posibles. Tú has trabajado siempre, y lo puedes decir como introducción también a tu persona, en la posibilidad de modificar las narrativas que habían hecho que el arte latinoamericano no tuviera el lugar en la memoria que la experiencia de la modernidad debería haber tenido. Has trabajado siempre también en la interconexión entre mundos transatlánticos y en la capacidad de ver realizaciones artísticas singulares, donde, diríamos, los planteamientos hegemónicos, ya voy a utilizar la palabra, pues simplemente que veían estorbos para poder hacer una teoría global que les conviniera. Imaginar futuros posibles me parecía que era un salto adelante en estos planteamientos que pasaban de indagar el porqué de determinadas marginaciones o determinadas narraciones coercitivas a intentar realmente transformar una realidad de la experiencia artística. Pero imaginar futuros posibles, ¿qué ha pasado con la presencia de la pandemia? Y es inevitable preguntarlo, sería absurdo que obviáramos este tema al plantear este debate, y cómo replanteáis bien al sur, desde sus orígenes abiertos, desde sus orígenes no centrados en un lugar, sino planteados en una diversidad de ubicaciones, desde la experiencia curatorial compartida y desde la capacidad de los propios artistas de presentarse ante el proyecto, todo ese éxito, además de la bienal que hizo que se expandiera a numerosos, no solo a decenas de artistas que participaban, sino a muchos lugares en el mundo, iniciando un planteamiento de colaboración entre instituciones, que no es habitual en el mundo de las grandes narraciones artísticas, cómo afecta ahora a este imaginar futuros posibles la situación del presente. Bien, buenas tardes a todas y todos, y realmente es un gusto compartir este intercambio y seguir rizando el rizo, como dicen por aquellas tierras, con Eugenio y con todos ustedes, y por supuesto con Poluspa, o sea, uno tiene a cierta altura de la vida el placer de charlar y de seguir pensando con algunos artistas como Poluspa, que son los que nos invitan a pensar y disparar ideas, y con colegas como Eugenio y otros, o con compañeros de trabajo, con socios y cómplices como Aníbal, con quien nos gusta jugar este juego de indisciplina. Y yendo al nudo de tu pregunta, comentario, disparador, Eugenio, debo decir que cuando nosotros en 2015 empezamos con Bien al Sur, entre toda esta lógica indisciplinada, desde el principio también iniciamos este tipo de encuentros como el que estamos llevando adelante ahora, en donde había una presencialidad importante, pero también desde el primer encuentro hubo una emisión del encuentro en streaming. Por lo tanto, esto que hoy se llama formatos híbridos, que no me gusta el término ya que lo híbrido no da resultados, no fructifica, queda en su hibridez, me gusta más decir formatos mixtos o combinados o fluidos, digo, en esta fluidez entre lo presencial y lo virtual, nació Bien al Sur como una plataforma que, no por decir plataforma, estamos hablando de un espacio solo en la web o en redes, sino de un espacio real, multipolar, polifónico, que trabaja en red de manera solidaria y colaborativa, en, entre, con la diversidad. Y todo esto, dicho así, tan como en borbotones y superpuesto, ha sido parte y es parte de todos estos procesos que nos vamos dando de manera muy diversa, ya que en cada sitio funcionamos de manera diferente, porque cada sitio funciona de manera diferente. Y en este sentido, nosotros habíamos empezado con estos encuentros de intercambio, donde nos proponíamos, nos seguimos proponiendo pensar cuestiones de nuestro presente desde una posición específica, que es la del arte y la cultura, digo, nos proponíamos, la invitación estaba hecha desde la idea de encuentro sur-global, pensando en el sur como en un estado del pensamiento y como tal imaginándonos una rosa de los vientos en donde todas las direcciones nos llevaban al sur. De hecho, cuando empezamos a imaginar bien al sur, la primera propuesta tenía como imagen la referencia del mapa invertido de Torres García, pero simplemente como referencia histórica, o no tan simplemente, ¿no? Pero bueno, como referencia histórica, ya que partíamos de la idea de que ese gesto potente de Torres García era, de algún modo, una señal interesante para pensar de nuestro propio, o sea, para construir nuestra tradición selectiva, pero a la vez para pensar otras cartografías. Y justamente Bien al Sur construye, desde el arranque, estas otras cartografías, y las cartografías aparecieron como un dispositivo que nos permitía, sobre todo cuando no habíamos hecho todavía ninguna edición de Bien al Sur, la primera fue en 2017, nos permitía contar qué es lo que nos imaginábamos, qué era esto de hacer algo en muchos puntos, qué era esto de tener un mapa que no tuviera divisiones políticas, tener un kilómetro cero tan arbitrario como el Hotel de Inmigrantes, que es donde funciona el Centro de Arte Contemporáneo de MUN3, del Museo de la Universidad Nacional 3 de Febrero, que es donde se incuba esto. Y un kilómetro cero que linealmente cuenta kilómetros al resto del mundo, y que disloca de esa manera todas las lógicas habituales de los circuitos. Desde este gesto, y con todas estas distintas maneras de hacernos presentes, con pasaportes, con cuadernos de bitácoras, etc., y con cada una de las exposiciones que están pensadas, desde la lógica de la deslocalización, o sea, de tratar de invitar a los artistas que presentan propuestas, y a los curadores a situarse en otros lados distintos de los habituales, y a poner sus ideas, sus imágenes, ante otros públicos, de manera tal de generar ese shock, esa confrontación de miradas, que es mucho de lo que está implicado en el proyecto que estamos ensayando juntos para la térmica. Y digo juntos porque este proyecto no existiría si no hubiera existido todos los diálogos previos que nos llevaron a definir que este podía ser el proyecto que fuera productivo, operativo, que hiciera de este espacio de la térmica un espacio de pensamiento. Y respecto de lo que decías, Eugenio, acerca de imaginar, pensar futuros posibles, en realidad, el año pasado nosotros teníamos programado, en 2020, los encuentros surglobales, seguir esta secuencia de encuentros surglobales, en donde nos dábamos el tiempo de discutir distintos tópicos de la contemporaneidad. Sin embargo, la pandemia instaló otros horizontes, y ahí nos planteamos renombrar estos encuentros, que eran los encuentros surglobales, en esta otra sentencia, en esta otra afirmación, que es la invitación a pensar futuros posibles. Y desde esa invitación a pensar futuros posibles, es que fuimos dándonos los tiempos, los espacios y las condiciones para procesar todo lo que estuvimos viviendo, todo lo que todos nosotros nos llevó a pensar esta pandemia, este confinamiento, todo esto que hemos vivido y que seguimos transitando, la incertidumbre sobre todo. Y todo esto en el contexto de que nosotros teníamos, desde febrero del 2020, llamado al Open Call, al llamado abierto internacional, libre y totalmente espontáneo, al que se seguían presentando artistas, en donde todo el mundo nos seguía preguntando si lo íbamos a hacer, y nosotros mismos nos preguntábamos, ¿podemos seguir con Bienal Sur? Y sinceramente, en la medida en que, ¿cómo se llama? Venecia anunció a fin de abril que cancelaba su edición 2021, nosotros nos lo volvimos a preguntar una vez más, y ahí nos dimos cuenta que construir estos encuentros, encuentros, de pensar futuros posibles, era una manera de poder seguir adelante, construyendo y consolidando esta comunidad Bienal Sur, esta comunidad de diálogo y de pensamiento, pero a la vez, que si Bienal Sur había nacido con la incerteza de funcionar en tantos lugares en simultáneo, de estar siempre pendientes de cada una de las coyunturas, que en cada sitio ocurriera, ¿por qué no iba a poder continuar en este contexto, en donde, si queremos pensarlo así, quizás, por lo bueno y por lo malo, es un contexto bastante igualador en algunos sentidos, por lo menos lo era el año pasado, en el medio en que buena parte de la población mundial estaba confinada, sobre todo aquellos que teníamos el privilegio de poder estar confinados. Entonces, en todo este contexto, se siguió incubando Bienal Sur 2021, pero Bienal Sur no tiene un lema, sí los encuentros, no las ediciones de Bienal Sur, porque los lemas, digamos, los temas, los grandes ejes o rutas que van atravesando todo el territorio de Bienal Sur, surgen del llamado abierto. Y en ese contexto hay una gran preocupación, que es la que se reedita en cada una de las ediciones, y no nos preocupa, porque la cuestión de la novedad, por la novedad en sí misma, es un problema del sistema capitalista, no es un problema del arte. Entonces, si nos interesa seguir pensando procesos, seguir pensando cuestiones que nos preocupan, no nos importa, es más, nos interesa profundizarlas, y en buena medida es lo que estamos haciendo con el proyecto con Boluspa, con Agustina Woodgate, con Paola Moncillo, y con el proyecto de Graciela Sacco. Profundizar problemas que, si bien, como tú decías, Eugenio, qué pasó con imaginar futuros posibles, creemos que solo se pueden imaginar futuros si nos damos la chance de repensar las lógicas que nos gobiernan. Y en buena medida este proyecto tiene mucho de eso, de hacer foco en cartografías, revisar esas cartografías, revisar esas lógicas, hacer foco en un dato que la historia no nos ha contado demasiado, como son los zoológicos humanos, en donde está haciendo foco el proyecto de Boluspa, y preguntarnos cómo construimos nuestras identidades, cómo se construyen estas lógicas de norte o sur, y a la vez en dónde nos paramos. Entonces, creemos que si el arte en algo, las actividades que nosotros hacemos desde el arte y la cultura en algo pueden contribuir en esta coyuntura de crisis global, debería ser en estos términos, en la posibilidad de instalar la incerteza en términos del pensamiento, de ponernos en duda, de poder suspender por un rato todas aquellas cosas que nos orientan o nos guían de manera casi con inercia y volver a pensarlas. Casi con esta cosa de los niños que preguntan por qué el mapa está así y no al revés. Y nos fuerzan a preguntarnos, a darle una respuesta. Bueno, del mismo modo, los proyectos con los que vamos a intervenir en este ámbito que es la térmica y que además tiene un público muy diverso, es generando quizás esas pequeñas grandes preguntas que nos pueden desconcertar y poner en otro lugar. Muchas gracias, Diana. Buluspa, el término, el concepto, cartografía, ha surgido de inmediato en este proyecto. Tu obra puede ser quizás vista desde una determinada perspectiva en algo que sabe conciliar dos términos o dos conceptos, dos estructuras de pensamiento que pueden ser incluso categorías de una episteme global en Occidente, el archivo y la cartografía. En principio, nadie, diríamos, antes había relacionado ambos términos. Creo que ambos términos, sin embargo, se están unidos a todo un proceso. Antes hablábamos en la presentación de la exposición que la idea de modernidad en un sentido amplio, no tanto la idea de arte moderno en sentido concreto, sino la idea de modernidad en un sentido amplio, está unida al desarrollo ya pujante, triunfante del capitalismo, a la colonización, está unida también a la emergencia de una noción de arte que prácticamente manejamos hoy en día aunque sea para conculcarla, a la búsqueda de un paradigma científico con el que regir el mundo, pero está también unido a la idea o el trabajo en la cartografía como reconocimiento de la existencia y al archivo no tanto como memoria, sino a veces también como reclusión del dato. Quizás la pregunta que te hago en principio es un poco, no sé cómo decirla, valiosa en su planteamiento, pero atando todos estos cabos que configura la modernidad, tu obra es capaz de reunirlos y añade a ello quizás algo muy importante que es la diferencia de todo el pasado en esto, que es la presencia del sujeto como receptor de todas estas tensiones. Yo creo que volviendo a esta relación entre el sujeto y la cartografía, se habló en tiempos ya lejanos, pero algunos los vivimos de un giro lingüístico, se habla luego de un giro icónico, se hablan de muchos giros, yo creo que también hubo a finales de los años 50 un giro cartográfico que pervive hasta hoy en diversas secuencias que se van acumulando en la experiencia del arte contemporáneo. Pero esta presencia que tú introduces del sujeto, un sujeto que en el fondo tiene que resolver el trauma, el trauma como tú lo defines que me parece casi revolucionario desde el punto de vista psicoanalítico, el trauma no como la experiencia individual de alguien sino como algo que surge colectivamente de una experiencia histórica colectiva, ¿verdad? unida a la idea del secreto también, ¿no? Y el secreto, diríamos, el secreto como algo que sin embargo tiene que conciliarse con el archivo que tiene que ser desvelado y con la cartografía que tiene que conducirnos. No sé, he hecho una reflexión en voz alta, pero sin duda alguna tu obra infunde el hacer este tipo de reflexiones. Y no te hago una pregunta, te dejo la palabra simplemente para ver cómo puedo en alguna manera establecer o cómo podemos establecer un diálogo contigo a través de estos términos. Bueno, primero que nada saludarlo, saludar a Eugenio, a todos los que están ahí en la térmica, agradecer este encuentro, agradecer a Diana y a Aníbal y a Bienal Sur. Yo tengo el privilegio de haber participado tempranamente, sin saber mucho que era Bienal Sur desde sus comienzos y participar de los encuentros de Bienal Sur. Y recuerdo el primer encuentro de Bienal Sur como algo muy emocionante, como una especie de mundo que se abría, como algo que de repente revelaba una necesidad, no solamente una estrategia, sino una necesidad de trabajar en red, una necesidad de trabajar colaborativamente y horizontalmente, ¿no? que creo que es de las cosas que Bienal Sur deberíamos todos como celebrarlo, ¿no? Esa horizontalidad es una Bienal desjerarquizada, ¿no? Es una Bienal donde los diálogos son diálogos humanos, donde el artista puede hablar con el curador, con los productores, por ejemplo, que también les agradecemos mucho esta, que han trabajado mucho para que podamos reunirnos hoy día. Y también una horizontalidad en la gestión, ¿no? como la relación que estamos estableciendo ahora con la térmica, que ha sido, que se los agradezco también, Eugenio, y a todos los de la térmica, ha sido un trabajo muy fructífero, muy fácil también, con muy buena voluntad, ¿no? De personas reunidas con el propósito de llevar algo adelante, ¿no? Que es algo que en general en el mundo del arte a veces cuesta, es un mundo con muchos modos jerárquicos, divisiones, clasificaciones, que a veces nos impiden estos diálogos, ¿no? Y hago esta introducción para celebrar este encuentro, para agradecerles, pero también porque, un poco lo que estabas diciendo, Eugenio, yo he trabajado en una ruta que finalmente ha ido haciéndose una pregunta por las clasificaciones, ¿no? Por las clasificaciones culturales, ¿no? Increíblemente partí ese comienzo, bueno, indagando desde la propia historia de Chile, pero rápidamente situando esa historia en un momento y en una cartografía que tenía que ver con la Guerra Fría, ¿sí? Y y ahí buceé en los archivos que la CIA y otros organismos de inteligencia norteamericanos habían desclasificado o estaban desclasificando en ese momento sobre los países de América Latina. Llevé a cabo un trabajo muy largo de investigación y que tiene que ver un poco con tu pregunta, Eugenio y con lo que nos va a convocar en la exposición y en el trabajo también que vamos a presentar en la térmica que es la noción de investigación en relación con la creación, ¿no? En una en una especie de diálogo permanente entre investigación y creación no como dos cosas separadas sino como dos cosas que se van dando juntas y cuando hice esa investigación de repente sentí muy fuertemente que yo que yo estaba situada en un lugar en un tiempo y en un espacio en una coordenada no solamente histórica sino también geográfica y fue algo que fui descubriendo no era algo que lo había no nací sabiendo que yo vivía en el sur del mundo y que por lo tanto estaba clasificada de determinadas maneras, ¿no? fue algo que me fui enterando y cuando terminé esa investigación que justamente la terminé la terminé bueno, da lo mismo porque en un momento tenía que terminarla la terminé justamente en Buenos Aires en una exposición que hicimos en el 2016 en Malva con Agustín Pérez Rubio que se llamaba Nuestra pequeña región de por acá y era una síntesis de esa investigación de procesar qué significaba ser latinoamericano a la luz de los archivos de inteligencia de la CIA que nos revelaban que la mayoría de los países latinoamericanos había tenido intervenciones severas en sus historias durante las disputas de la Guerra Fría, ¿no? Y mis conclusiones no eran nada optimistas, digamos, ¿no? Como entendía que por el hecho de vivir en este lugar del mundo ¿era posible esa intervención política en nuestros países? ¿Eran posibles las violaciones a derechos humanos que en nosotros había habido? ¿Estaban normalizadas en el mundo? Y nada, ese proceso de investigación yo dije, bueno, ¿pero por qué? ¿De dónde vino esto? ¿Por qué? Cuando yo era chica me tocaba viajar mucho por América Latina, sobre todo por el cono sur y básicamente mi infancia era una infancia de una niña que miraba dictaduras, digamos, ¿no? Dictadura en Chile, dictadura en Brasil, dictadura en Argentina, dictadura en Uruguay, dictadura en Paraguay y desde esa mirada era como, bueno, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a esto? Yo soy de una generación de los noventas y había todo un proceso de memoria, pero era una memoria muy afianzada en los testimonios, ¿no? En los testimonios y en lo catártico de la experiencia traumática de las violaciones a los derechos humanos en nuestros países. Y sin embargo, cuando me encontré con el material de archivo, Eugenio, fue como, wow, esto es lo que yo quiero entender. Con eso no estoy negando el testimonio, el testimonio es muy importante para restituir las experiencias, pero el testimonio no nos explica la cartografía que está implícita en los grandes hechos históricos de los cuales regiones completas se ven sometidas a determinadas pautas, ¿no? Entonces, cuando yo leía esos informes, de repente, en muchos informes aparecía, desdibujaba, por ejemplo, las fronteras de América Latina y habían pautas, pautas muy claras para eso que Estados Unidos llamó el backyard, ¿no? El patio trasero que era América Latina. Y esas pautas eran similares a Chile, a Brasil, a Argentina, a Uruguay. Y cuando uno va siguiendo esa historia entiende que todo eso fue la adaptación de un diseño, ¿no? A las realidades locales de cada uno de nuestros países. Entonces, al retraerme a la pregunta que viene justamente de la experiencia de ese trauma colectivo de haber sido parte del diseño de políticas de intervención que implicaron exterminios, que implicaron prohibiciones, que implicaron tortura, que implicaron violaciones a los derechos humanos de las que todavía no hemos zafado, digamos, todavía estamos en ese proceso, un proceso que está vivo en nuestros países. al terminar eso dije, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De dónde viene esto? Puedo leer estos archivos, puedo hacer este mapa, puedo entender este proceso, ver cómo sucedió este flujo, pero lo que no entiendo es dónde se produjo el permiso para que esto sucediera frente a los ojos de una comunidad internacional y fuera un proceso histórico normalizado, ¿no? Retrayendo esa pregunta, inmediatamente aparece una noción de la modernidad, Eugenio, ¿no? Una noción de la modernidad que nos revela una psiquis de la modernidad, ¿no? Un impulso que constituye la modernidad, que es la construcción de un sistema expansivo, extractivista, colonialista, de la que el orden del mundo empieza a establecer un reverso un poco de esa modernidad, ¿no? Entonces, la modernidad, como dice Miñolo, Walter Miñolo, tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara que tiene que ver con el progreso, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con una noción de la tecnología, de la ciencia, de la razón, pero tiene un lado oscuro también, que es el colonialismo, ¿sí? Y ese colonialismo ha tenido, ha construido muchas subalternidades de las que nosotros, sin duda, yo participo de varias de esas subalternidades, ¿no? Desde mi género, por un lado, desde mi lugar de origen, que es Chile, pero también desde, comparto esa empatía de sus alternidades como con los pueblos originarios, por ejemplo, con sus persecuciones y con su exterminio y la idea de la borradura que hay sobre esas culturas, ¿no? Entonces, al retraer esa pregunta, uno de los, que lo hago en la Bienal de Venecia, en una exposición que se llamó Miradas Alteradas, que tenía como noción mirar esto, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo se construyó esta psiquis hegemónica eurocéntrica y en qué está basada, ¿no? Y eso tiene que ver con una investigación y parte de esa investigación ha ido desarrollándose y es lo que vamos a mostrar en la térmica y que tiene que ver con el fenómeno de los zoológicos humanos que si quiere podemos seguir conversando e introduzco un poco más de qué se trata el proyecto, ¿no? Sí, yo creo, si a Diana le parece bien que sería oportuno quizás, ya que lo ha dejado en el proyecto concreto para la térmica desde Benal Sur, es un proyecto en proceso que tiene varias etapas, lo del zoológico humano, entonces, si quizás pueda ser conveniente ahora, si os parece bien que Voluspa hable más acerca de este proyecto y ya luego dejamos intervenir a los invitados, si te parece, sí, cuéntanos más sobre este proyecto del zoológico humano. Sí, Diana, tú querías decir algo. No, justamente retomar un aspecto que escuché recién que retomó Eugenio que es esta condición de proceso, ¿no? Hay algo que es parte de lo que, como acá lo digo, como investigadora y curadora me atrapa de lo que ocurre cuando trabajamos en colaboración con artistas contemporáneos, que es la posibilidad de una construcción permanente, de un proceso de investigación que enriquece las distintas posiciones, ¿no? si hay una función que se despliega en la relación entre artista y curador en un proyecto como el que estamos llevando adelante es justamente la de la interlocución, la de poder pensar con el otro y en ese pensar con el otro arribar a posiciones nuevas, ¿no? y en particular en este caso a encontrarnos en un lugar que a mí en particular me interesa mucho y que es por lo que en buena medida hacemos bien al sur o nos interesa a todos los que hacemos bien al sur, que es esto de cuestionarnos los presupuestos y las narrativas que vienen dadas y creo que si bien es algo que aparece en todos los proyectos en particular en este y en la mirada que hoy ahora nos va a comentar Boluspa tiene un despliegue que tiene una condición singular que es que no solo tiene que ver con el proceso que hace Boluspa con su trabajo sino también en la manera en que esto queda instalado en el espacio de exhibición que involucra al sujeto al espectador al público desde la misma posición del que va a buscar una explicación del que va a investigar o sea este espectador que se espera para esta muestra es un investigador alguien que va a tratar de encontrar una lógica de hacer su camino y de con lo que traiga en su mochila de sus propios saberes de sus propias preguntas armar de algún modo un recorrido propio con todos esos elementos que están dados que son muchísimos y ahí te doy la palabra nuevamente sí tal vez es interesante con respecto a lo que estás diciendo retomar la pregunta que me dice Eugenio que es cuál es la relación con el documento de archivo ¿no? y eso es algo bastante y creo que lo he experienciado como artista y también como como artista que recibe el feedback de los distintos espectadores en los distintos lugares donde tengo la oportunidad de mostrar mi trabajo en general las narrativas cuando hablamos de los grandes relatos hablamos de narrativas que son hegemónicas pero nos hablamos pero nos olvidamos del aspecto psíquico de la hegemonía ¿sí? nos olvidamos de que la hegemonía constituye para nosotros no solamente un relato histórico probablemente sino una construcción psicológica que esconde justamente ciertos elementos que están reprimidos dentro de ese relato ¿no? y en ese sentido por ejemplo cuando nos hacemos la pregunta por el racismo que es un fenómeno que vivimos en todos los países no solamente es un fenómeno norte-sur no solamente es un fenómeno que tiene que ver con la construcción de subalternidades de las distintas razas en relación a la raza blanca por ejemplo sino que también es un fenómeno al interior de nuestros propios países ¿no? con sus pequeñas micro historias que ponen en funcionamiento la clasificación y las categorías del racismo ¿no? entonces cuando uno se pregunta bueno ¿de dónde surgió esta noción ¿no? ¿de dónde surgió la construcción? ¿es el racismo natural a nosotros? ¿o fue una construcción a la par de la construcción modernista colonial hegemónica ¿no? y este trabajo tiene se enfoca duramente en esa pregunta por la construcción y la popularización del racismo asociándolo a la cartografía de la conquista y la expansión de territorios coloniales ¿no? de alguna manera había que justificar esas violencias expansivas y esas conquistas que no solo significaban la esclavitud en muchos de muchos pueblos sino que al mismo tiempo y a la par iban construyendo a ese otro exotizado que debía extinguirse eso es algo que a mí me llama mucho la atención de la investigación que hemos hecho ¿no? que estamos haciendo la noción de extinción que hay detrás de la hegemonía de la raza blanca ¿no? entonces todos estos elementos y todas estas narrativas están reprimidas al interior de las sociedades y aparecen en forma conflictiva de manera bastante abrupta ¿no? en nuestras sociedades con las distintas manifestaciones del racismo pero creo que no es aventurado decir que no habría desarrollo capitalista expansionista y extractivista si no fuera si no estuviera esta estructura psíquica extraña del racismo ¿no? que hace posible someter a territorios completos juntos con sus pueblos en una lógica que tal vez también perfectamente podemos extrañarnos ¿no? entonces en la historia que nosotros que hemos ido investigando ya llevamos tres años investigando y ahora con la oportunidad de mostrarlo en la térmica hemos seguido investigando el fenómeno de los zoológicos humanos en general todos conocemos los zoológicos humanos por algunos casos que involucran directamente a los lugares donde vivimos ¿no? pero lo que no sabemos es que la exhibición de personas fue un fenómeno masivo que se dio entre 1838 y el último zoológico humano fue en 1958 que solo en Alemania por darles un número hubo más de 400 zoológicos humanos que en 70 ciudades hemos contabilizado cerca de 70 ciudades europeas donde se exhibieron personas de distintos lugares del mundo en la forma de zoológico o sea personas que estaban exhibidas como nosotros concebimos ya no por suerte pero hemos concebido también la exhibición de animales exóticos ¿no? entonces al ir investigando este fenómeno en términos de migración no de inmigración sino de llevar personas hacia lugares específicos exhibirlos en ciertas condiciones construir una escenografía que va dando cuenta de labor de dos cosas simultáneas que creo que son interesantes de pensar la idea del otro como un otro exótico como un otro radicalmente distinto a mí como un otro que habita un mundo que probablemente se va a extinguir porque viene el desarrollo y viene la modernidad por lo tanto esas culturas están en lo que yo estoy asistiendo son procesos de construcción de una extinción deliberada ¿no? pero por otro lado también ninguna relación con esas con esas culturas ¿no? eran realmente exhibiciones de personas que eran medidas que eran clasificadas y que muchas veces esa exhibición constituía un dispositivo falso ¿no? como nosotros sabemos aquí en Chile muy bien la historia de la exhibición de los Selcnam donde dijeron bueno este grupo ancestral o sea este grupo de indígenas es caníbal ¿no? entonces les tiraban carne cruda como parte del espectáculo ¿no? entonces es muy fuerte ver que ese fenómeno sucedió durante 110 años aproximadamente incluso después de la segunda guerra mundial después de los campos de concentración y al mismo tiempo también se entiende como un proceso que ayudó a aceptar las expansiones coloniales pero también a popularizar las nociones del racismo ¿no? la manera de investigar Eugenio tiene que ver con algo que yo he aprendido de que son tan son tan fuertes las narrativas hegemónicas en nuestra psiquis que incluso muchas veces me ha pasado incluso mostrando el documento personas las personas de los lugares donde esos documentos involucran para esa persona en dudar de su narrativa incluso viendo los documentos las personas dicen no esto no pasó y eso me parece a mí muy interesante en términos de experiencia del espectador ¿no? y tal vez es la razón por la que yo trabajo con mucha documentación en la térmica vamos a ver muchos documentos gráficos que tienen que ver con el fenómeno zoológico humano pero me ha pasado muchas veces que incluso viendo los documentos las personas dicen no esto no esto no es así y ese es un mecanismo psicológico sin duda con el que creo que trabajo ¿no? porque porque ir modificando y ir introduciendo otras narrativas y mostrando otras maneras de entender la historia y los procesos y por lo tanto nuestro presente exige un trabajo del artista ¿no? creo que yo me he situado en ese lugar ¿no? en ese lugar de decir estamos llenos de historias que y de modos de pensar y de estructuras sociales que nos han sido heredadas y que nos cuesta mucho cuestionarlas ¿no? y yo creo que esa es la razón por la que por la que yo trabajo con el archivo y la elaboración y el levantamiento de archivos y poner en relación muchos documentos y archivos para que las personas puedan aceptar que tal vez hay fenómenos que no han sido contados y que no han sido aún no se han puesto en relación y que permitan pensar el mundo desde otros lugares para como decían ustedes pensar otros futuros ¿no? imaginar otros futuros el otro la mirada del otro nos constituye la constitución de lo otro está en el origen del racismo y de y de una conceptualización de lo hegemónico lo subalterno que quizás no que quizás no se ha no ha permanecido encerrada en las nociones de la teoría poscolonial sino que se pueden extender a las relaciones contemporáneas de género de relaciones entre personas no sé qué opinas de esto Alejandro que tendrías que decirle a Voluspa o a Diana en este respecto se oye sí y bueno primero me sumo al agradecimiento tanto de no estar aquí como Voluspa Diana y a la invitación del profesor Carmona y sí efectivamente a mí justamente viendo estos días previos a este encuentro y escuchándose a las dos y también a un término que ha lanzado en la rueda de prensa Eugenio y que también ha mencionado un poco brevemente Diana la cuestión de la orientación y que creo que es un tema bastante importante quizás en el trabajo de Voluspa y que en ese texto en esa literatura que vamos recogiendo de tu trabajo pasa un poco desapercibido tanto por ejemplo en la parte de los trabajos de esos archivos sobre las políticas neoliberales que Estados Unidos a partir de los años 70 o finales de los años 60 mejor dicho empiezan a realizar con la implantación de dictaduras durante en todo el suramericano es una imposición de un mirar o de un mirar o de un orientarse hacia una forma determinada de hacer política en este caso las políticas neoliberales la destrucción de los sindicatos de la mercancía y del tipo del mercado propio como había por ejemplo no se pienso en Chile quizás uno de los más estudiados pero también en el caso de los zoológicos como los mapas que es un término ya bastante usado en esta tarde impone porque pensamos que el mapa es como es un papel una especie de material neutro plano pero realmente no es así es un mapa que nos impone la localización y la ubicación de nuestros propios cuerpos sin preguntarnos qué ubicación y qué localización tenemos de tener esta cuestión de la orientación a lo que me lanzaba la pregunta o la participación del profesor Carmona ha venido en este caso de cómo debemos performar por ejemplo el género cómo debe ser el camino que tomamos en el caso de la raza o de la misma voluntad de deseo esta cuestión del mapa que en tu obra es bastante presente ya no es solo temática sino que también es metodológica es decir te interesa por cómo se han construido los mapas cómo esos mapas han sido ocupados por qué cuerpo y en qué posición se han puesto cada uno de estos cuerpos ese mapa invertido que hablaba Diana de la imagen de la Bienal y quizás eso sí lo que me interesa o me interesaba más un poco de tu trabajo y cómo también tu trabajo que es un trabajo que tiene un punto bastante importante de denuncia de sacar a la realidad o de intentar mostrar bajo tu perspectiva en este caso una perspectiva que cede quizá los límites académicos que también es muy interesante como la práctica artística es una metodología investigativa totalmente válida y que la academia a veces pasa de largo y cómo en ese ejercicio de denuncia o de mostrar a través de tus instalaciones de nuevo hay un papel importante en la espacialidad en cómo se ocupan o cómo van recorriendo fluyendo sus cuerpos en los espacios expositivos en la Bienal de Venecia que mencionaba creo que era Agustín Pérez Rubio la importancia de la Bienal de Venecia por el claro papel que tiene a nivel de la representación de naciones geopolíticas etcétera y cómo esos ejercicios de denuncia o cómo esas prácticas expositivas ese campo crítico que tú lanzas puede permitirnos quizás no orientarnos sino desorientarnos y cómo esa desorientación que tú planteas en el recorrido de todo tu trabajo lo que hace es abrir eso abrir esas ventanas una especie de nueva mirada especulativa una palabra que está muy de moda ahora hacia ese tipo de mundos posibles donde en tu último trabajo en el caso de los zoos como los que veremos aquí en Málaga es de los más más propios para hacer y parecía que había acabado la baja de los años 50 pero esa mentalidad un poco sigue cuando esos turistas o viajeros globales van a no sé a Masai Mar y se hacen una foto con una niña nativa porque lleva collares o porque tiene un cierto tipo de vestimenta y otros y otros no quizás no sé si pudieras ampliar un poco esa noción misma de desorientación quizás más que la de orientación y cómo tu práctica funciona políticamente y estéticamente como eso como un ejercicio mismo de desorientarnos ¿Tú te refieres a la orientación espacial del espectador en el espacio? Sí la verdad es que también fue un proceso es curioso yo creo que cuando dos cosas con respecto a la investigación ¿no? en relación a la creación o en esta mezcla creación investigación lo primero es que no es exactamente una creación en el sentido de la absoluta libertad expresiva del artista en el sentido romántico y tampoco es exactamente una investigación en términos académicos ¿no? porque es una investigación que puede tener saltos creativos ¿no? puede poner en relación cosas que a un investigador le costaría mucho más poner en relación porque la academia le exigiría unas explicaciones disciplinares que en la libertad del campo artístico yo puedo intuitivamente establecer conexiones con cosas que tal vez un investigador no pueda hacerlo tan libremente ¿no? pero por otro lado también siento el peso de la investigación al crear ¿no? no es una creación que se libera y que tiene que ver conmigo como subjetivamente solamente sino que siente el peso de un conocimiento que necesita ponerlo en relación con otros ¿no? y eso es algo que he ido aprendiendo y que es algo que que el lugar del otro la experiencia del otro de compartir un conocimiento con el otro en una sala de exhibición en un dispositivo que tiene que ver con un espacio en el arte contemporáneo ha sido algo ha sido algo que he ido como probando ¿no? como les decía antes yo trabajo con historias que o nadie quiere ver o nadie la sabe o creen que la sabe pero en realidad no la saben y y también que su aparato psíquico va a decir no eso no fue así ¿sí? entonces el 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 desplazamiento del 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 otro por el espacio de exhibición es algo que nosotros pensamos mucho ¿no? porque pensamos que ese recorrido corporal experiencial va a ir ese cuerpo y esos sentidos van a ir aceptando algo que que de partida probablemente cuando entre no lo aceptaría fácilmente ¿no? y en ese sentido ahí creo que recurro mucho a la a lo que el arte da como 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 herramientas ¿no? el arte da toda la experiencia sensorial ¿no? entonces yo recurro como a esas a esas herramientas para para que las personas se vean atraídas sensorialmente y al estar atraídas sensorialmente acepten investigar algo o informarse de algo que su psiquis probablemente lo va a rechazar ¿no? en la Bienal de Venecia también pusimos a prueba algo que ahora en los tiempos de coronavirus no podemos hacer ¿no? pusimos a prueba la idea de que el cuerpo del espectador ¿no? el cuerpo del espectador era el que iba investigando las obras estaban ocultas en distintos dispositivos había que agacharse subirse tirar de cajoneras y en esas acciones corporales ir descubriendo y relacionando información ¿no? el riesgo de la relación de información pasada al espectador es que el espectador se puede aburrir también de decir no quiero toda esta información o no entiendo nada ¿no? si hay un espectador muy reactivo va a decir todo esto que está puesto en relación acá es extremadamente confuso no entiendo nada que tiene que ver que se llora en el caso de Venecia unos gobernantes canibalizados con la república bananera en Guatemala con las mujeres histéricas de París de 1872 en ese sentido hay una exigencia al espectador ¿no? y en ese sentido creo que inconscientemente busco un espectador emancipado un poco ¿no? o que tenga el deseo de emancipación de sus propias estructuras narrativas ¿no? si el espectador no tiene ese impulso bueno si no no logro seducirlo en la obra digamos y su sensorialidad bueno probablemente fracase en el intento porque tal vez ahí hay una noción del otro que creo que a mí me emociona que es la emoción que a mí me interesa ¿no? que es como hagamos procesos de conocimientos autónomos que nos permitan emanciparnos de aquello que ya no nos sirve que son conocimientos viejos ¿no? si alguien no quiere hacer eso bueno la obra va a ser un fracaso pero pero es el riesgo que hay ¿no? ahora sí siempre en lo que diseñamos consideramos el espacio como un espacio de experiencia del cuerpo ¿no? entonces lo que se lo que se presenta en un comienzo después y después y va acumulando un poco como la la va robusteciendo lo que ahí se está presentando pretende constituirse en una experiencia que va siendo alimentada ¿no? un poco lo que me pasa a mí en los procesos de investigación también los procesos de investigación también son como yo parto con algo y de repente ese algo ahora tenía involucrado a mi ayudante terminando de hacer la investigación de los zoológicos humanos y le dije no te metas en esto solo quiero tales y tales datos y no te metas porque esto es un hoyo negro y si te metes no vas a poder salir porque no vas a poder creer lo que vas a descubrir ¿no? porque el tema de los zoológicos humanos es como un iceberg ¿no? en general las personas saben la puntita del iceberg pero todo lo que hay debajo de eso es como uno va metiéndose y va sorprendiéndose cada vez más ¿no? entonces por eso también son investigaciones que me cuesta después mucho dejarla porque de repente estoy completamente metida en ellas y estableciendo relaciones con otras cosas que me pasó ahora con la exposición de Málaga mientras la estamos produciendo estoy realmente entendiendo algo de la relación entre la raza los zoológicos humanos y los mapas algo que yo suponía que sabía pero la verdad es que ahora al poner la información en obra empieza a aparecer una dimensión de la cartografía que yo no me había dado cuenta que es la dimensión racista de la cartografía que dicho así probablemente todos lo sabemos pero transformado eso en un proceso de obra como que uno dice wow así se construyó el racismo y eso es algo que solo se da en la creación ¿no? el encarnar ese conocimiento no se da en las ideas sino que se da en la creación lo que Ben Chamín llamaba las iluminaciones profanas yo creo que si hay algo que esperamos que pase con tu proyecto y con los de las artistas que hacen prólogo epílogo de este proyecto es justamente que el espectador se encuentre con lo inesperado y que en ese inesperado en esa incerteza de no tener muy claro por qué se lo enfrenta a este espacio poblado de mapas y de imágenes y textos que le va a llevar un trabajo de codificar sin duda va a haber el que se resista y diga yo no he venido hasta aquí para esto para que me pidan todo esto pero también me imagino que va a haber muchos que van a asumir el desafío de todas las preguntas que me instala la sala y bueno y a tratar de desmontarlo y de construir su propia su propio insight en el encuentro de todos estos elementos ¿no? hay algo que creo que pasa o que aspiramos a que pase con este tipo de proyectos que es que el espectador se sienta con toda la libertad de construir su propia narrativa a partir de esto de desmontar la hegemónica pero además de llevarse un fragmento porque de hecho de asumir que todos son fragmentos la hegemónica también lo es y cuán fragmentaria es entonces quizás esto es parte de lo que mueve a que los mapas que vamos a encontrar sean mapas totalmente deconstruidos y que incluso caigamos en sorpresas hasta con aquellas moneditas de euro que tienen una Europa unificada por una moneda que en realidad tiene todos los países separados que es algo que en general se observa poco ¿no? entonces a veces estos saltos de estos contextos estetizados y que introducen problemas pueden llevar a pensar que la idea es esa también ¿no? situaciones de la realidad contemporánea que están tan naturalizadas y yo solo introduzco una cuestión más y me callo para que puedan seguir rodando la palabra que es todo lo que este proyecto a su vez por la lógica que instala Bien al Sur dialoga con otros proyectos que van a estar a continuación y en simultáneo en otros lados dialoga con un proyecto que se va a inaugurar el 8 de julio en Salta en Salta en el noroeste de la Argentina en el límite con Bolivia y con Chile que es un proyecto que emerge del trabajo de curadores y artistas con la comunidad huichi y que va a ir a la ciudad de Salta pero que va a convivir entre la montaña donde viven estas comunidades y Salta y que va a dialogar con este proyecto junto con otra serie de proyectos que van a estar en un sitio patrimonial en el Centro Histórico de Buenos Aires como es la Manzana de las Luces donde va a haber entre otras cosas una oficina de monumentos consensuados piensen no voy a desarrollarlo pero solo piensen qué puede significar una oficina de monumentos consensuados en esta lógica de desmontar narrativas y desmontar estos lugares preestablecidos de héroes y de santos y de posiciones indiscutidas bueno pensemos en los monumentos consensuados pensemos en una deconstrucción del monumento a Colón convertido y repensado desde otra lógica desde otra lógica de los cuerpos desde una lógica de la cultura queer etcétera todo esto va a generar vasos comunicantes con audiencias cercanas y lejanas y esta es la idea también de poder poner junto y de presentar en esta introducción en este lanzamiento con qué convive este proyecto para que cada uno de los sujetos y sujetas que estén en Málaga puedan también participar de estos otros proyectos a través de la aplicación de Bienal Sur a través de la web a través de los programas públicos y de todo lo que vamos a ir contando más adelante ha surgido la experiencia del espectador de inmediato como una componente fundamental de todo el proyecto del proyecto en proceso quizás Juan Francisco tú tienes como crítico de arte como comisario de exposiciones con proyectos como los de General Guacil una experiencia muy inmediata de las reacciones del público del público local ahora vamos a descender un poco de lo global a lo local ¿verdad? ¿y cómo piensas que el proyecto que presenta Bienal Sur en Málaga puede ser captado o qué tipo de interacciones puede suscitar? Bueno, buenas tardes primero saludos a Diana y a Boluspa gracias Eugenio bueno, volviendo a la idea del espectador ¿no? que decía Boluspa me parece un ejercicio de coherencia extrema el de Boluspa porque claro para constituir el archivo para constituir la cartografía hace falta el principio de autoridad Boluspa renuncia al principio de autoridad podríamos decir dejando el proceso de aprendizaje de conocimiento de esa historia que ella exuma yo creo que sería el calificativo ¿no? la figura exuma historias que nadie quiere desenterrar por ominosas que sean o porque nos conciernen a todos lo que decía Boluspa ¿no? esa suerte de negacionismo ¿no? como una primera arma evidentemente yo creo que digamos esa componente fenomenológica de las puestas en escena de Boluspa son esenciales que el cuerpo es un mediador eso es indiscutible y la mente sigue a los sentidos y el proceso de investigación de llevarnos a como decía Boluspa adquirir una condición emancipada ¿no? gracias entre otras cosas a disolución de la autoridad de la figura del artista ¿no? hablabais de las cartografías ¿no? y hablabais sistemáticamente de ese dibujo de la escuela sur de Joaquín Torres García en 1935 ¿verdad? que invierte el cono sur y lo convierte en cono norte podríamos decir ¿no? pero en relación a la bien al sur yo creo que puede haber otro modelo también y es justamente el mundo en tiempo de los surrealistas aquel mapa que se publica en Baguete en Bélgica en 1929 como la cartografía cambia radicalmente si yo tengo un trauma con Juan Francisco porque Juan Francisco realizó hace ya muchos años más vale que no lo escondemos la más brillante tesis doctoral que he leído nunca sobre George Batail y el concepto de transgresión era una tesis en la que el joven Juan Francisco se atrevía ¿verdad? a conculcar algunos principios establecidos en la visión de Batail que tenían Rosalind Krauss y Valenbois hacía falta valor ¿eh? y bueno no publicó su tesis yo es una herida que tengo desde entonces porque creo que viendo muchas obras de Voluspa esta idea de la transgresión que tú planteabas en Batail habríamos tenido una conexión fulgurante con una parte del trabajo de Voluspa y me encanta que cites ahora mismo este texto de Varietés ¿verdad? y las nuevas cartografías que en él se deducen para conectarlo perdona que te haya interrumpido no, no, para nada pero es que como como estábamos hablando del trauma yo he tenido que exorcizarlo un poco esta tarde con tu presencia ante Voluspa y ante Diana y ante nuestros amigos ya que te genera el trauma te permito que me interrumpas que menos perdona, sí, sí no, bueno pues hablabas por ejemplo pues del caso quizás si te quitas la mascarilla yo me pongo la mía se te entiende mejor porque creo que entre el filtro de la mascarilla el filtro del micrófono la distancia todo se complica un poco sí bueno estoy recién vacunado si eso sirve de algo vengo de vacunarme a las 2 menos 20 bueno pues me preguntabas por Genaguacil por los públicos es fundamental y la expectativa que tú planteas ante el público pero te he interrumpido cuando varietes me gustaría que continuara por eso sí, bueno pues que creo que ese paradigma si es del todo correcto hablar de paradigma en un en una iniciativa como Venal Sur que justamente viene quizás a romper los paradigmas que es un contrajuego un detrunament quizás ese contrajuego situacionista de denos un código que nosotros lo decodificaremos y encima actuaremos con saña incluso con de cierta manera con ironía o con humor entonces esas cartografías pues creo que son en fondo y forma ineludibles a Venal Sur y en ese aspecto creo que es modélico y como se ha usado en en esta presentación celebrar pues sí toca celebrar pues iniciativas como esta que ya tampoco son novedosas puesto que ya vamos hablando de unos cuantos años de Venal Sur pero toca celebrar la idea de de esta relación deslocalizada del arte casi que no sé si el término es correcto apátrida puesto que se genera una bienal jalonada o atomizada mejor dicho atomizada por distintas partes del mundo y creo que eso es en esencia pues uno de los de los principios ganadores de de Venal Sur después el público me hablas del público de las expectativas del público pues darle la posibilidad que el público pueda construir su propia historia yo creo que eso es esencial yo creo que en un territorio como este en el que se lucha contra los discursos hegemónicos lo que no se puede uno es imponer no debe imponerse si se puede perder espectadores por el camino es un riesgo pero lo que no se puede es digamos que fidelizar ¿no? a través de herramientas que pudieran digamos replicar los principios del poder y yo creo que eso es fundamental las expectativas del público pues creo que en todos los lugares si hablamos de dimensión global o local porque claro que es lo global y lo local si estamos aquí cuestionándonos que es el sur que es el norte que es lo global y que es lo local ¿no? es local un pueblo de 400 habitantes en la sierra de Ronda es local pues bueno quizá es marginal están los márgenes por desgracia ¿no? pero para esa comunidad lo que ocurre allí es su globalidad no lo podemos olvidar la posibilidad de que descubran su propia historia como hacemos en un proyecto como General Guacil Pueblo Museo es algo esencial por eso un pueblo de 400 habitantes quiere crecer a través de la cultura y es que solo a través de la cultura se puede crecer y en ese aspecto es lo que tú me preguntas ¿qué expectativas puede tener el público? pues evidentemente se trata de descubrir ir negando ese negacionismo primero ir descubriendo y tener en sus manos la posibilidad de construir un relato histórico contra hegemónico yo creo que es para celebrarlo yo en ese sentido entre las expectativas del público hay algo que ha surgido antes en la presentación y que a mí me gustaría comunicar desde hoy a nuestras amigas chilenas y argentinas que conducen la presencia de Bienal Sur en Málaga que es nuestra propia posición nuestra propia cartografía como malagueños y como andaluces quizás para vosotras nosotros somos el norte porque estamos en Europa y presenciamos a la comunidad europea sin embargo para los europeos somos el sur de Europa y para los marroquíes y norteafricanos somos a su vez del norte esta variabilidad de la posición es la que quizás también nos puede ayudar a reflexionar la exposición y pocas veces pensamos sobre nuestra propia situación cartográfica y no te olvides de aquel dicho de África empieza en los Pirineos efectivamente y la africanidad que defendía el colectivo Agustín Parejo School Málaga como paradigma de la africanidad es decir la reivindicación de los sur de una manera extrema en ese sentido si sin duda yo creo que todo es relativo lo que hablábamos antes de local y global de sur y norte vivimos un escenario geopolíticamente pues muy muy atractivo podríamos decir esa doble condición de sureño y norteño nos marca nos marca pero claro esa condición parte respecto a una cartografía asentada no nos olvidemos quizás si se hubiera representado el mundo desde otra dimensión quizás no estaríamos hablando nosotros como puerta del norte estaríamos hablando de otra dimensión de otros puntos cardinales y creo que eso también es importante pues tener nuestro lugar en el mundo y el arte yo creo que es la manifestación que nos puede permitir cuestionarnos y encontrarlo en ese sentido Diana hay algo de Bienal Sur que a mí me interesaría saber y creo que a todos nos interesaría saber tu opinión sobre el asunto hay en ser otro hay otra cuestión que es es otro el que sabe que va a ser mirado y está el poder en aquel en quien mira el que mira determina y cuando uno asume la posición de que va a ser mirado está asumiendo también la posición del subalterno a mí lo que me admira admira y el término mirar aparece en distintas vertientes de Bienal Sur y me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en ese sentido con Bienal Sur es que se está acostumbrado a que hay una presencia de arte latinoamericano como concepto ¿verdad? como si todo pudiera ser resumido en esa idea de latinoamericanidad en determinadas bienales ferias eventos artísticos europeos pero siempre son presencias que son llevadas a conducidas a que no han partido de la iniciativa propia del latinoamericano y en este caso Bienal Sur es quien tiene la iniciativa en este caso es Bienal Sur el que aspira a tener la mirada y sin embargo ha renunciado a mirar al otro como el que tiene que ser mirada no sé si en el juego de palabras me estoy perdiendo o me entiendes quiero decir ¿cómo ha sido recibido esta idea de que de pronto quien está acostumbrado a ser receptor de la mirada de otro para ser invitado a la mesa del festival artístico europeo toma la iniciativa y toma la iniciativa global ¿me entiendes lo que te quiero decir Diana? Sí en verdad cuando hace un ratito hablaban de toda esta relativización de puntos de vista y de y de que del sur del sur y de todas estas idas y vueltas acerca de todas las posiciones relativas creo que que de algún modo Bienal Sur se explica por todo eso ¿no? voy a hacer una pequeña un pequeño recuerdo Eugenio cuando nosotros nos conocimos hace 1500 años antes de Cristo Temía que esto iba a salir antes le comentaba a José Miestro demasiado personal Diana digo dentro de poco es nuestro aniversario el 19 de junio Diana y yo nos conocimos pero creo que a los presentes y al público que está en streaming todo esto no sé No, no, no pero solo aludo a eso simplemente porque porque en ese momento salió una discusión muy similar a esta respecto de todas estas posiciones relativas y si aludo a eso no es por 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 autocentrar nuestra nuestra historia más personal que no viene al caso acá como tú has dicho sino por para volver a pensar sobre sobre toda esta relativización de posiciones Yo creo que lo personal es político entonces que lo personal es político y entonces cuando se dio un encuentro de dos personas que investigaban cosas similares surgió algo que acaba aquí en Bienal Sur en Málaga y entonces por eso lo estaba evocando bueno pero sigue perdona les pido disculpas si en algún punto estoy derivando a otro lado pero porque hay algunas partes que no se escuchan del todo bien por la resonancia entonces quizás estoy pifiando pero si estoy bien encaminada lo que quería decir es que tú me preguntabas cómo logra Bienal Sur situarse o sea por un lado tomar la delantera y decir decidir generar un evento de carácter global transnacional etcétera estando desde el sur del sur y por el otro cómo logra no establecerse en posición hegemónica sino seguir sosteniendo esta posición horizontal cuando Aníbal participó en creo que fue el comentario que hizo cuando se hizo la rueda de prensa él hablaba de esta expresión que parafraseamos muy rápida y muy vergonzosamente de Derrida acerca de la manera en que el inmigrante transita la humildad del migrante creo que muchos de nosotros ejercitamos esa humildad del migrante en el sentido más básico del término tratando de llegar al otro lado a enterarse qué pasa en el otro lado no a imponer nada y en ese qué pasa creo que hacer una brevísima historia de este propio proyecto de Málaga sirve para eso cuando tú y yo empezamos a conversar íbamos hacia otro lado hacia no un lugar muy distinto pero sin embargo nos habíamos imaginado situar el proyecto con otros acentos y luego en el intercambio fuimos pensando juntos y dándonos cuenta que quizás estos acentos eran los que resultaban más pertinentes y pensamos desde ese lugar desde ese lugar de compartir creo que la idea de compartir a mí me encanta usar la noción de complicidad porque es la que te pone a la par y estar a la par creo que es quizás lo que nos nos permite quedar de costado de cualquier posición autoritaria imperativa hace un ratito perdón pero se me acaba de escapar el nombre de nuestro colega crítico de arte Juan Francisco cuando tú decías acerca de las maneras y yo te agradezco muchísimo tus palabras las maneras en que Bienal Sur ensayaba estar en el mundo sin asumir la posición digamos no por querer instalar otras narrativas o proponer más que instalar proponer pensar otras narrativas se instala como una nueva verdad en realidad creo que lo que nosotros intentamos hacer es navegar sobre estas aguas turbulentas y tratar de construir pequeñas 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 islas de pensamiento en donde no estar cómodos pero por lo menos poder compartir la incomodidad a este respecto trabajar desde el sur con artistas Isabel cuando miras la experiencia de Bienal Sur y la manera de concatenar geografías distintas ¿verdad? y presentarlas y tú te planteas un poco lo que yo vería como casi tu trabajo en solitario y tu voluntad reciente de conectar con la producción latinoamericana ¿no? ¿cómo desde esta posición de trabajar con una galería de arte en Málaga una galería que lo que haces en realidad es una gestión cultural amplia ¿no? te planteas esta situación ¿no? efectivamente sí es el trabajo de una galería aunque antes en la presentación Aníbal pues hablaba un poco de cómo las galerías parece que en ciertos eventos imponen a sus artistas por intereses evidentemente o no tanto pero también económicos bueno parece que a las galerías nos toca un poco el papel de ¿no se oye? ¿más? así el papel de de malos pero en mi caso no sé si por suerte o o por desgracia más bien la capacidad de influencia que puedan tener que puedan tener la mayoría de las de las galerías sobre las las bienales y estos grandes eventos internacionales es nula si es cierto que lo que hablabais antes de lo que es el el núcleo el centro y las periferias pasa también se da en el trabajo de las de las galerías y en la capacidad de gestión y de influencia que se tiene aquí se ha hablado mucho de de la mirada de la mirada colonial y de hecho yo la había una serie una batería de preguntas sobre la mirada que en realidad son como matices de una misma cuestión que quería hacerle a a a a a a a a bueno antes que nada saludaros a todos porque he comenzado a a a a contestarle a eugenio sin daros las buenas tardes a todos a a los componentes de la mesa y a los asistentes y agradecer mucho a bien al sur a la térmica y a y a eugenio que me hayan invitado a a formar parte de esta tertulia y tener la oportunidad de conversar con todos vosotros que es un placer y un honor a ver a a mí me ha interesado mucho el asunto de la mirada que es como entiendo yo que es crucial en la propuesta de de Boluspa porque un zoo es digamos un un mecanismo de demostrar para ser mirado pero a la vez el que es mirado también mira al que lo ha mirado por otra parte otra de las artistas que van a formar parte de la exposición Gabriela Sacco tuvo una práctica artística en la que la mirada era muy importante hay un corpus notable de su obra en la que la mirada una mirada inquisitiva parece interrogar interpelar al que la está mirando a su vez el asunto de la mirada es realmente fascinante y a mí me gustó mucho lo que Soren Kierkegaard decía sobre la la mirada que la la manera en que miramos dice mucho la manera en que reconocemos determina o define la manera en que reconocemos al otro que cuando miramos al otro podemos ayudar a que ese otro sea él mismo o bien influir en que se forje una imagen distorsionada de su identidad de todo en cualquier forma bueno y aquí aparece un elemento muy importante que es la propia mirada en cualquier caso el desarrollo de la identidad no es posible sin el reconocimiento del otro mirando así un poco consultando el currículum de Evoluspa he visto que una propuesta individual tuya formó parte de los solo proyect Focus Latinoamérica en 2012 al año siguiente en esa misma sección que era una sección para proyectos individuales de artistas latinoamericanos yo presenté una de un artista peruano con el que trabajaba peruano pero residente en Estados Unidos y que falleció recientemente no sé si conociste a Alberto Borea o conoces su trabajo el caso es que un año antes yo había llevado una propuesta suya a Volta New York y aquí aparte de la mirada aparte y porque está muy vinculada viene una cuestión sobre el racismo en esa propuesta de Volta había una serie de obras que documentaban una acción suya en la que dibujaba con el pie sobre la nieve la palabra negro la mayoría pues sabéis que es un apelativo cariñoso en muchos países latinoamericanos oye negro tal Alberto Borea pues sus amigos lo llamaban negro y bueno nos quedamos un poco petrificados cuando algunos visitantes del stand se sintieron totalmente molestos y ofendidos y además muy indignados de que una obra en la que aparecía la palabra negro estuviera colgada en la feria y en Nueva York cuando yo solo dije a él la respuesta fue esos son blanquitos con mala conciencia entonces claro aquí entra en juego por un lado efectivamente estas personas esta reacción que tuvieron era una reacción desde la mirada hacia el otro una mirada paternalista que el paternalismo implica ahí una relación de superioridad con relación a un subordinado y por otro y por otro lado había una propia mirada hacia uno mismo de un remordimiento de una mala conciencia al hilo de esto yo me pregunto si lo interesante de todo este trabajo es el ayudar a sanar la mirada a construir una mirada sana porque la mirada puede estar enferma por muchos motivos por soberbia por ignorancia por remordimiento por falta de estima por resentimiento o sea digamos puede estar aquejada de muy diferentes patologías no me gustaría un poco el hilo porque es un poquito a ver efectivamente el arte latinoamericano o yo he trabajado aparte de con Alberto Borea con artistas con artistas chilenas trabajo con una artista colombiana y me interesa muchísimo y como muy bien comentaba o apuntaba Eugenio Carmona en el texto que nos envió hay una heteroglosia que se da en el arte latinoamericano podemos decir los artes latinoamericanos que han desarrollado un trabajo de construcción de identidad diferenciador y a la vez unificador la corriente conceptual que tanto peso ha tenido en la creación latinoamericana contemporánea ha merecido un denominativo diferenciador del resto de las prácticas conceptuales del mundo que es el conceptualismo y esto yo creo que ha sido por un trabajo tan intenso y tan importante de construcción de identidad una identidad individual una identidad colectiva nacional pero también una identidad supranacional ya terminando tanto en estos tiempos de modernidad líquida como de aceleración frenética en la que constantemente nos estamos moviendo para no ir a ninguna parte solamente para permanecer en el mismo sitio este es el imaginario colectivo que está impuesto por por el hegemón por digamos las sociedades que han impuesto esa visión tardocapitalista hegemónica y que no tiene muy en cuenta digamos las relaciones causa efecto a mí me gustaría preguntarle a Boluspa y a lo mejor es un poco galimatías la pregunta si el arte como tecnología para elaborar el propio relato dentro de un relato colectivo nacional y común latinoamericano lo abordas como un ejercicio catártico como un proceso de sanación de la propia mirada o va también dirigido a la mirada ajena por otra parte ¿qué consideras que tiene más peso en el proceso? ¿la propia mirada o la mirada ajena? ¿cómo se aborda esta práctica desde una mirada híbrida y cómo crees que tu trabajo es recibido por la mirada ajena y por la mirada hegemónica? y si esperas una respuesta por parte de esa mirada hegemónica y en caso afirmativo ¿de qué tipo es esa expectativa tuya? Caramba, Boluspa que batería de preguntas pero es sobre la mirada es sobre la mirada sí, sí, sí muy bien muy bien ahí está lanzado llevamos una hora y media de debate o más creo que vamos a comenzar otro sí vamos conociendo a los malagueños Diana vamos a ir vamos preparándonos para cuando lleguemos va a ser intenso parece bueno yo quería agradecerle a Alex a Juan Francisco Isabel el trabajo y las preguntas y el diálogo creo que ha sido un diálogo muy entretenido y muy enriquecedor ¿sí? y me gustaría decir como algunas cosas antes de abordar lo que estaba preguntándome Isabel cuando los escucho cuando escucha Eugenio también yo creo y la sensación que tengo de Bienal Sur es que Bienal Sur me da la impresión que no es contrahegemónica porque se lo propone de una manera programática ideológica sino porque es contrahegemónica por cómo va operando cómo va construyendo sus redes y sus diálogos y sus encuentros esto mismo que estamos viviendo nosotros en este momento ¿no? y me da la impresión algo que iba aprendiendo no es porque lo tenga aprendido totalmente pero es algo que se me ha ido revelando en estos tiempos de pandemia y antes un poco de la pandemia y rescatando el diálogo que tenía Juan Francisco con Eugenio claro creo que lo que hay por debajo de los mapas son territorios ¿no? esos territorios tienen identidades culturales que son colectivas entonces yo tengo mucha conciencia que ir a Málaga no es ir a Madrid y eso me parece mucho más atractivo ¿no? para el trabajo que estoy desarrollando no porque conozco a Málaga sino porque puedo suponer y en lo mismo que he visto en este proceso de investigación que al mismo tiempo que en este proceso de investigación sobre los zoológicos humanos como una forma de popularización del racismo hay una contracara de la popularización del racismo que tiene que ver con el blanqueamiento ¿sí? en el mismo momento en que se van desarrollando durante este siglo casi siglo y medio estos zoológicos humanos también se va desarrollando un fenómeno de blanqueamiento al interior de Europa ¿no? porque yo me imagino que y ustedes probablemente lo saben mejor que yo porque lo viven hay muchos territorios en Europa que no están constituidos de raza aria digamos como es la idea de Gobinó ¿no? con su libro que sirve antecedente al nazismo ¿no? que es este libro que habla de la desigualdad de las razas ¿no? entonces yo veo también que en este fenómeno no solamente un proceso hegemónico de la construcción del otro exótico sino que veo ese fenómeno de blanqueamiento al interior de los distintos territorios europeos renegando las las sínteses culturales de territorios que naturalmente sirvieron de territorios de síntesis de distintas etnias ¿no? y en ese sentido me imagino que Andalucía y que el sur de 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 España también vive en él ese proceso de blanqueamiento y por lo tanto tienen que haber muchos fenómenos de racismo que tienen que ver con ese territorio ¿no? y en ese sentido creo que estamos probablemente tenemos experiencias parecidas yo les quiero decir que aunque yo vivo en un país latinoamericano al interior de mi propio país hay un racismo establecido y una historia de racismo estatal ¿no? nosotros vivimos con un conflicto con los pueblos ancestrales sobre todo el mapuche que se ha resistido al proceso de chilenización y que probablemente tal vez a ustedes les parece muy extraño pero nosotros también y lo vimos el otro día en las declaraciones del presidente de Argentina nosotros también vivimos procesos de racismo porque también vivimos de una síntesis cultural de distintas etnias que no hemos logrado tampoco resolverlas en términos culturales ¿no? Entonces al hacer esta mirada hacia el origen del racismo no estoy solamente señalando que el origen del racismo viene de una mirada eurocéntrica colonial asociada al desarrollo del capitalismo entiendo también que ese fenómeno se ha dado dentro de los propios territorios europeos ¿no? y me imagino que regiones como el sur de Europa también ha sufrido la borradura de sus identidades producto de esta mirada exotizante y que reprime esas síntesis culturales étnicas ¿no? y las esconde ustedes van a ver cuando vean la exposición hay una serie de recopilación de caricaturas racistas asociadas a los zoológicos humanos y se van a dar cuenta que muchas de esas caricaturas se refieren por ejemplo a los irlandeses a la gente de Andalucía o sea que hay territorios que fueron racializados también dentro de esta historia de la construcción del racismo y de la idea de lo blanco no como algo real sino como una fantasía de blanqueamiento ¿no? que no ocurre solo hacia afuera de Europa sino que también ocurre al interior de Europa ¿no? y que es lo que a mí me parece interesante de eso para plantear para enfocarme en tus preguntas Isabel que cuando nosotros homogenizamos el mundo cuando no somos capaces de vivir en la incertidumbre que decía Diana de la diversidad del mundo y por lo tanto le imponemos a esa diversidad una grilla que trata de controlar esa diversidad nos perdemos muchas cosas también ¿sí? perdemos puntos de vista que probablemente podrían ayudarnos a pensarnos y a construir como decía antes futuros distintos al que a la debacle que que tenemos en la cabeza en este momento apocalíptica entre la pandemia y el cambio climático digamos ¿no? y el otro día estaba escuchando una conferencia muy bonita y escucho algo que yo no sabía pero que se los dejo como ejemplo de lo que estoy diciendo porque probablemente ustedes en sus historias territoriales tienen probablemente historias parecidas a las que les voy a contar ¿no? el pueblo Aymara que es un pueblo ancestral del norte de Chile Bolivia Argentina está en ese en ese en ese territorio concibe el tiempo no de la manera que nosotros la hemos aprendido ¿no? no entiende el pasado como lo que está atrás y el futuro como lo que está adelante sino que lo entiende exactamente al revés y de hecho la palabra atrás es la misma palabra que denomina futuro y la palabra adelante es la misma palabra que denomina pasado ¿y por qué toman esa decisión? cuando lo explican ¿no? porque dicen porque el pasado es aquello que nosotros podemos ver por lo tanto lo que está siempre a la vista de nosotros es aquello que ya sucedió el pasado es algo que está en nuestras espaldas porque todavía no lo podemos ver ¿sí? y está lo estamos cargando en relación perdón el futuro el pasado es lo que está en la espalda y lo estamos cargando en relación a ese pasado ¿no? entonces cuando nosotros iluminamos el pasado cuando nosotros ponemos el pasado ante nuestros ojos me pareció muy atractiva la idea porque claro yo siempre estoy trabajando con el pasado ¿no? pero lo hago no porque sea una historiadora ni porque me interese la historiografía aunque sí por supuesto que me interesa pero lo que me interesa del pasado es cómo puede el pasado enseñarnos cosas que nos permitan modificar nuestro futuro si nosotros hemos construido un pasado y lo hemos aceptado en todos los lugares y yo hablo de mi país también y Diana lo entiende también porque en Argentina también sucede si nosotros hemos construido lo que tenemos a la vista es una sociedad racista bueno la pregunta es ¿qué hacemos para entender cómo se produjo esa mirada? ahora voy a las preguntas de Isabel ¿cómo se produjo esa mirada? y ¿de qué me sirve ir a ver esa construcción? el racismo es una construcción cultural que nos atañe a todos desde los distintos territorios y cuando tenemos este pasado al frente como dicen los Aymara tal vez observarlo entenderlo deconstruirlo desmonumentalizarlo también un poco pensando en lo que estaba diciendo Diana y que está ocurriendo de manera natural las personas están derribando monumentos en todas partes del mundo porque ya esos monumentos representan un pensamiento racista que tal vez nosotros ya no queremos sostener el punto está en que el racismo no solamente es un problema valórico sino que también es un tema económico fundamentalmente fue una construcción económica y luego social y luego política y luego valórica ¿no? entonces cuando nos metemos con el racismo nos metemos en el nudo central no estamos metiendo con un problema económico ¿no? o sea solo pensemos y solo recordemos el trabajo esclavo de personas secuestradas y forzadas a trabajar de manera gratuita como eso contribuyó y hizo el mercantilismo de las materias primas llevadas de las colonias a las metrópolis mediante el trabajo esclavo ¿no? pero pensando en lo que me estaba preguntando Isabel hay algo que también he ido aprendiendo con el tiempo Isabel y son dos cosas yo trabajé y una parte importante de mi trabajo y como lo recordaba Eugenio antes tiene que ver con la con la con la noción de trauma ¿sí? que viene de una experiencia colectiva pero que se focaliza en una experiencia de género ¿no? el psicoanálisis es fundado debido a la mirada de los hombres sobre las mujeres que no logran que la están viendo convulsionar monstruosamente y no logran entender que es ese femenino que tienen delante ¿no? y yo he aprendido de la histeria aparte de su fenómeno histórico que es muy interesante como fenómeno histórico no solamente como fenómeno psíquico he aprendido a a entender en mí misma eh que lo que parte de la experiencia de lo femenino no tiene que ver solo con las mujeres sino que tiene que ver con lo femenino en general es que la mirada del otro eh es lo que te autoriza o no te autoriza a ciertas formas de de existencia ¿no? a ciertas formas de enunciación entonces una de las cosas que he ido entendiendo con el tiempo cuando hago estas investigaciones estos procesos eh que están siempre pensando en cómo cómo va a ser recibido esto quiénes lo reciben eh y todas esas estrategias artísticas para para elaborar esto eh he ido entendiendo que lo hago desde desde el hecho de que soy mujer ¿sí? y y y las mujeres todavía no hemos empezado a escribir la historia ¿no? y probablemente las mujeres cuando ponemos el foco la mirada sobre la sociedad y el mundo establecemos jerarquías de de cosas distintas a aquellas que han sido narradas por los hombres ¿sí? eh por ejemplo en estas caricaturas que ustedes van a ver en la exposición eh solo por darles un ejemplo concreto hay muchas caricaturas que muestran los niños blancos mirando a los niños indígenas o negros eh detrás de las rejas del zoológico ¿no? en una especie como de diálogo tras las rejas entre estas dos infancias ¿no? y yo miro esas imágenes y digo guau qué padres ¿cómo son esos padres ¿no? que llevaron que llevaban masivamente a esos niños a pasear a los zoológicos humanos era un fenómeno masivo de millones de personas era una feria ¿no? eran eran parte de las exposiciones universales coloniales y dice ¿qué tipo de psiqui se va formando en esa mirada ¿no? ¿qué ve ese niño blanco que ve encerrado a ese niño negro o indígena al otro lado ¿qué pensarán esos niños ¿no? y ahí hay un tema de la mirada que a mí me abisma ¿no? y que creo que me gustan mucho tus preguntas porque yo he sido tanto he sentido tanto ser una mujer definida por la sociedad porque las mujeres estamos en esa condición ¿no? las mujeres habitamos esa condición por supuesto Alex también sabe que hay otras comunidades que también habitan esa condición ¿no? la condición de ser clasificado y definido desde una mirada patriarcal ¿no? y uno es sensible a eso y probablemente hemos vivido violencias y hemos vivido experiencias que nos han dejado muy claro que somos estamos bajo esa condición ese condicionamiento de la mirada del otro ¿no? entonces sí hay un tema personal para mí en mi trabajo sin embargo siempre me sucede que lo que más me conmueve es lo colectivo y no sé por qué no tengo una respuesta de por qué mi empatía está puesta de manera mucho más radical más salvaje en esta idea de lo colectivo ¿no? y trato de colaborar con eso ¿no? trato de colaborar con 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 que podamos liberarnos un poco todos yo incluida digamos pero liberarnos todos de estos procesos que nos han construido sociedades llenas de infelicidad ¿no? llenas de de traumas llenas de rabias llenas de tristezas ¿no? ustedes van a ver en la exposición cuando uno ve a esas personas exhibidas fotografiadas clasificadas y hay una serie que son los retratos ¿no? que les hacen fotográficamente para medirlos y todo eso uno mira esos ojos y dice ¿qué habrán pensado a esas personas ¿no? que no que habrán pensado de sí mismos que habrán pensado de esta sociedad que les hizo esto ¿no? que los puso en esa en esa condición que que podríamos decir de animales pero pero también a los animales también los hemos sometido a ese a ese a ese fenómeno de violencia ¿no? entonces preguntarse por la violencia por las violencias yo he pensado siempre y lo he aprendido de que no hay manera de sanar si es que yo no puedo mirar la herida de frente ¿no? creo que ese ha sido uno de los regalos del psicoanálisis al mundo ¿no? como decir ok quieres sanar entonces anda a enfrentarte con aquello que más duele porque vas a tener las herramientas para sobrevivirlo va a doler pero 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 solo ese ese proceso de mirarlo de frente va a achicarlo también ¿no? va a ponerlo en su justa medida porque si no lo si no lo ponemos en su justa medida es una especie de monstruo que es la idea del amo ¿no? y Lacan decía una frase que a mí me parece de las mejores frases que se han dicho que es si quieres un amo lo tendrás o sea si uno reconoce el poder en el otro parte y se constituye por el reconocimiento que uno hace de ese poder si uno no reconoce ese poder es muy difícil que el otro se constituya como un poder sobre uno como un amo ¿no? entonces ¿qué espero? ¿qué espero? ¿qué espero siempre? bueno primero el encuentro siempre espero el encuentro el diálogo lo que estamos haciendo en este momento pero creo que espero la reciprocidad y la empatía de entender que vivimos en sociedades que tienen los mismos problemas o sea la sociedad chilena no es menos racista que cualquier sociedad europea no lo es la sociedad argentina tampoco ¿sí? todos venimos de esa matriz ¿no? esa matriz ha sido cuando decimos que ha sido hegemónica es porque ha sido hegemónica ha sido universal ¿sí? ha constituido un universalismo bueno poderosa reflexión de Boluspa llevamos más de dos horas de debate el público presente en la sala tiene un gran mérito los que nos siguen en retransmisión me niego a decir en streaming prefiero decir en retransmisión también creo que han quedado muchas cuestiones abiertas creo que Boluspa nos ha reabierto las ganas de seguir hablando con su reflexión final pero hoy lo tenemos que dejar aquí seguiremos a lo largo de todo el verano quiero agradecer a Salomón Castiel su paciencia y el habernos recibido y haber ofrecido la térmica para este encuentro con Bienal Sur de nuevo quiero agradecer a Antonio Rodríguez y a Juana Carranza que hayan estado pendientes de todo este proceso y de todo este proyecto y la puesta en escena de hoy a los técnicos de sonido cuyo nombre no conozco pero que quiero referenciar y a los técnicos de retransmisión también y en fin seguimos adelante nos queda el verano por delante para seguir hablando y muy brevemente quiero pedirle a Diana como representante de Bienal Sur que cierre el acto la verdad que creo que más que cerrar es decir gracias y es abrir a la continuidad de estos diálogos de estos intercambios de estas posibilidades de compartir momentos que nos sirvan para seguir pensando juntos de esto se trata Bienal Sur y de esto se tratan los lugares de la cultura y si no sirven para esto no sirven para nada muchas gracias y nos seguimos viendo aplausos 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 y y